Salta, 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 pequeña langosta, quieren alejarme de ti a toda costa. Salta, 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 pequeña al costado, que hoy estante enganche todos los pescados. Salta, 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 pequeña langosta, no te vayas lejos, volvías a la costa. Que hay un maremoto bailando a tu lado, y cualquier pescado te puede robar. Ven, que yo te quiero ver bailar, mientras yo tomo la guitarra y canto bailar. Bailar, bailar, no, no me quisiera enamorar, pero te miro y ese swing que tienes mata, mata. Yo fui un tipo feliz, hasta que te conocí, no sé qué será de mí. Amor, siempre, amor, siempre, siempre. Soy algo realmente excepcional, en ese sueño que me aparenta siempre, siempre. Finanza de los O dead by the brain, no sé qué será de mí. Salta, salta, la verdad, la verdad, la verdad, la verdad... Salta, la verdad... ¡Sí! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!